¿Por qué te ves tan hermosa? Arrancamos este último bloque de Free Time TV y como cada mes llega una nueva edición de Los Paraísos TV. En esta oportunidad, Kioto El Shaolin entrevistó a un grande y referente de la música uruguaya. Estamos hablando de Jesty Prieto y vamos a disfrutar esta hermosa entrevista en Los Paraísos TV, una nueva edición en Free Time. Y claro que sí, una vez más estamos acá en Los Paraísos TV. Hoy tengo un invitado de lujo, aparte un gran amigo, un gran amigo de la banda, un gran amigo personal, mi querido Jesty Prieto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, un placer, muchísimas gracias por la invitación y acá en Los Paraísos se pasa de novela. Ya arrancamos con todo. Bueno, Jesty, nada, una vida arriba de los escenarios, una banda legendaria, Caribe con K. ¿Qué tenés, qué reflexión tenés después de tanto tiempo? ¿Ahora van a festejar los 30 años de Caribe? 35. ¿35 años? Sí. Bueno, ya son tantos que ya perdo la cuenta. 35 años, 35 años de Caribe con K. ¿Un espectáculo en el Teatro Verano? Teatro Verano, primero de diciembre. Qué divino. ¿Me vas a invitar? Sí, estás invitado. Estás invitado y primero venimos acá. En Los Paraísos, ¿cómo te portás? Sí, 35 años de trayectoria. La verdad que yo tengo 60 y uno se siente viejito, pero no, veterano. Pero acá rindo bien. ¿A qué les parece bien? Esto de Caribe con K es una cosa de loco. Pero por suerte seguimos vigente y bueno, trataremos de brindar un lindo espectáculo el 1º de diciembre con invitados. Esto es novedado. ¿Vas a decir alguno o no? Primicia acá para Los Paraísos TV, para Free Time. Anita Valiente. Ah, pa, me encanta. ¿Nombro otro? ¿Sí? Carlos Malo. ¡Uh, Carlitos Malo! Kioto de la parte. ¿La parte? Kioto de la parte. A mí no sé si para cantar, pero sí para estar ahí. Pero, ¿no te gustaría estar ahí? Sí, claro que me gustaría estar. Bueno. Si me invitas a cantar una, ya sabés que... ¿Sabés cómo me prendo? Bueno, escuchá, estás invitado para cantar. Es grande. No, me muero. Esto es de ultra primicia. Vas a morico, te agarra ahí. En 35 años supongo que anécdotas debes tener, no sé, 50.000, mínimamente. O sea, pero algo que quieras contar de Caribe, de tus compañeros. Aparte, ¿qué compañeros, no? Porque estuviste con el Fata también, ¿no? Con Gerardo, con Miguel, o sea, con el Pinocho Sosa también. También, sí. Pero... ¿Qué plantel? ¿Qué se puede contar? No, no, no sé si... Mirá, Free Time va a un horario que todavía creo que no podemos contar. Ah, bueno, está. Pero, ¿alguna la hay? Eh, anécdotas, eh, a ver, alguna la hay... Eh, por ejemplo, un día que veníamos, este, muy atrasados al Palacio Salvo, era como las 6 de la mañana, 6 y cuarto, cerraba las 6. Y la gente iba caminando por 18 de julio, se iba. Se estaba haciendo. Y nosotros, porque nosotros ganábamos por baile. Y... ¡Vuelva, vuelva! El portero, ellos nos querían pegar un tiro porque tuvieron que abrir de nuevo el baile. ¿Abrí? Se volvió a la gente, ¿no? Sí, en ese momento estábamos los 5. Este... Digo, Gerardo, Miguel, el Fata, Pinocho y yo. Y este... ¡Qué plantel! Era una locura en ese momento. Sí, sí, sí. Sí. Y la otra anécdota linda, este... En ese momento, por Auden, que es la Asociación Uruguaya de Músicos, había tarifa de vocalistas y accesoristas. Ah, mirá. Sí. Y el Fata estaba como asexorista. Entonces, fuimos a Ayuya. Entonces, el Rivero le dijo, si hacés bailar a Ayuya, ganás la tarifa de cantante, de músico. Era músico y asexorista. Músico y asexorista. Y cuando hizo bailar a Ayuya, el Fata... ¡Músico nomás! Mirá lo que tengo parado. Mirá. Mirá. ¿Qué dice? Si es timbrieto, abrilo. Mirá. Para vos. No, me muero. Pará. Mirá lo que es. Mirá. ¿Qué? Por un año. Así que, como dijo el Puma, agarren, sende las manos. Muchísimas gracias y, bueno, voy a utilizar esto, aunque sea solo. Y, mirá, podés venir acá. ¿Viste lo que son las habitaciones? Un día te venís tranquilo, te pones un partidito. Claro. Te das un bañito en el jacuzzi. Y yo qué sé. Tu mujer te pega con la hinchada nacional, con los bolsos afuera. Te venís para los paraísos. Spikerman y Baimaga. Spikerman y Baimaga, claro que sí. Bueno, Yesti, querido, nada. Bueno, agradecerte, primero que nada, por haber estado acá. Ahora, ¿dormimos la siesta? Ahora sí. Sí, ahora hacemos lo que quieras. Ahora hacemos la parte, amigo. Desearte lo mejor, tanto en diciembre con el show de Caribe con carne en el Teatro de Verano, como en la parte esta, en la faceta de esta nueva política, porque sos un gran tipo, te lo mereces. Aparte sos crack. Aparte sos muy divertido, cosa que la gente que te conoce lo sabe. Sos esto mismo todo el tiempo, una máquina de tirar y tirar y tirar. De 100 metés 60, pero metés. Sí, sí, meto alguna, sí. Este, no, muy amable a vos y a toda la gente, a BTV, a Free Tank, a Los Paraísos, a López, a todos. A Rory, a Rodríguez. A Rodríguez, a Rodríguez, un crack. Y esto, ¿sabes lo que se merece? ¿Te vas a ir cantando o no? Para cuando venís a Los Paraísos. ¿Qué se siente cuando notas mi mirada deslizarte por tu espalda mientras que tú te desnudas antes de irnos a la cama? Imaginas lo que viene cuando al fin la luz se apaga. Hasta el próximo programa de Los Paraísos TV por Free Time. Gracias, Yeti, querido. Gracias a ustedes. Gracias a toda la audiencia. Mirá, mirá, vino la comida, mirá. Mirá, mirá, vino la comida, mirá. Nos vemos en el próximo. Mirá, no, olvidate, ya está. Sí, y después en el metal. Nos vemos, claro que sí. Sape. Gracias. Vamos arriba. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Free Time. Como siempre agradecerles a todos nuestros amigos del Hotel Hampton by Hilton que nos reciben cada fin de semana. Y con ustedes nos reencontramos en 7 días. Con más entrevistas, entretenimiento, turismo y mucho más porque Free Time es más que espectáculo. Buena semana para todos. Que pasen muy promoviendo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.